Ya no quiero hablarte del amor Es que no lo estoy sintiendo Ya no puedo perderme solo en vos Al pasar el tiempo Una nueva alucinación Es que no tengo remedio Ya no quiero hacer una canción Si no lo estoy sintiendo A la mitad del sol Me la tapó este techón A la mitad del sol Se la llevó tu cuerpo Ya no quiero hablarte del amor Es que no lo estoy sintiendo Ya no puedo perderme solo en vos Al pasar el tiempo Luna nueva alucinación Es que no tengo remedio La recuerdo con infinito amor Y algo de misterio A la mitad del sol Me la tapó este techo A la mitad del sol Se la llevó tu cuerpo Y es que ya no puedo Hablarte del amor No puedo perderme solo en vos